El gobierno de Michoacán analiza listas para detectar a maestros faltistas y descontarles de su salario días no elaborados por el paro que realiza la CENTE en el nivel básico y alcanzó ya un 17% de adhesión. El señor secretario de Educación tiene ya instrucciones de estar contabilizando precisamente las ausencias para aplicar efectivamente los descuentos a quienes no asisten a las aulas. El secretario de Gobierno Jaime Márez Camarena no descartó la actuación de la fuerza pública cuando las manifestaciones de los docentes afectan intereses de terceros. Seguimos invitando a los miembros de la CENTE a que depongan su actitud. El gobernador ha hecho un ofrecimiento de intercambiar puntos de vista y que ellos puedan decir en qué les afecta la reforma educativa y convenzan. La Procuraduría de Justicia del Estado recibió tres denuncias y recaba pruebas para la liberación de órdenes de aprehensión contra normalistas que cometieron actos vandálicos durante la marcha del pasado miércoles. Son tres denuncias, dos por parte de empresas transportistas y una más por parte del gobierno del Estado, dos por robo y despojo y una por daño en las cosas. El paro de labores de los docentes ha tenido mayor aceptación en escuelas de las zonas rurales del Estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.